Soy triatleta del equipo Bender Trialón, un equipo de aquí de Santander y quizás sea el deporte donde más logros he conseguido a lo largo de mi vida. Siempre he hecho deporte, o sea, mi vida ha ido vinculada generalmente al deporte, de competición y con el inicio de la universidad y empezar a meterme a practicar el trialón, el dualón, pues he llegado a conseguir este año, por ejemplo, el subcampeonato de Europa de duatlón en mi categoría, en mi grupo de edad. El año pasado el subcampeonato del mundo en la misma disciplina, en dualón, y a nivel regional, tanto en trialones como en dualones, pues estoy siempre más o menos en cabeza. Este año he sido también campeón regional de trialón y campeón de la Liga Cántabra, igual que el año pasado. Hago karate, el año pasado, en 2014, quedé campeona española militaria, presentando a la Liga de Cantabria, y este último año, 2015, conseguí el bronce también en esta categoría, y con la Liga de Cantabria también. Y recientemente he quedado campeona de España en el sub-21, en este 29 de noviembre de este año. He competido con 11 años, y he sido campeón de España varias veces, en diferentes categorías, campeón de circuitos de otras comunidades, que son con más nivel que aquí, y luego he hecho campeonatos en la universidad también. Cuando he ido tres veces a Francia a competir, he quedado primero, otra vez que no pasó nada, y la última vez que hemos ido hemos quedado segundos, así que muy bien. Para mí la universidad fue la base para que yo empezara a practicar deportes de resistencia. Cuando yo vine aquí a estudiar a Cantabria desde Asturias, lo primero que hice fue buscarme un equipo, o buscarme un grupo para simplemente compaginar ratos libres, y en este caso fui a dar al equipo de atletismo, y a raíz de estar federado un año en atletismo, empecé a conocer a gente de triatlón, y bueno, quizás el servicio de deportes, y sobre todo la universidad de Cantabria, ha sido el que me ha dado el impulso para empezar a practicar el deporte que ahora hago. Pues siempre ha ayudado con tema de cambio de exámenes, cambio de prácticas, con el tutor que nos aporta nuestra propia facultad, me ayudaron, por ejemplo, el año pasado a cambiar horarios de prácticas, en la prestación de servicios por parte del servicio de deporte de la universidad también me ha ayudado bastante. No hay que dejar a la universidad de Cantabria en la profesión como la de la deporte. No hay que dejar a la universidad de Cantabria en la profesión como la de la deporte.